Música Fabián, y todo este crecimiento seguramente estuvo correspondido con ese espíritu emprendedor que los identifica todo el grupo Insuga, ¿verdad? en las distintas etapas, tanto en Santa Fe, en Recreo, como en la provincia de Entre Ríos pero felicitaciones porque aquí ya vemos una etapa ya plasmada que muy pronto va a ser una realidad Sí, sí, tal cual vos lo decís Martín, primero gracias por acompañarnos, a vos y a tu equipo nuevamente hace ya 7, 8 años que hemos inaugurado Insuga Chaco y hace dos años nació la idea de hacer una planta de alimentos para mascotas que se va plasmando poco a poco y que tal vez para fin del 2021 se comience a hacer las primeras pruebas Seguramente esto corresponde a la reconversión, ¿verdad? que cada empresa va de alguna manera llevando adelante para ir minimizando los costos de logística que seguramente obligó a que en esa reconversión ustedes decidan instalar la producción misma aquí en Puerto Tiró Fue por dos razones, la primera porque la provincia del Chaco sigue aún ofreciendo un buen régimen de promoción industrial un excelente sistema crediticio y una excelente relación con los miembros del Ministerio de la Producción y Secretaría de Industria y otra para poder transformarnos en una empresa fabricante de alimentos para mascotas y tal vez fasonera de otras marcas lo más al norte posible como para exportar a Paraguay, Bolivia y sur de Brasil Y atender todo este mercado de esta región del NOA y del NEA que también tiene su presencia permanente en todos estos objetivos de crecimiento ¿Estás haciendo una planta que va a permitir elaborar parte de grasa comestible que ustedes elaboran en la planta Recreo? Sí, la idea es hacer aquí de 100 a 200 toneladas en una segunda etapa de grasa comestible similar a la que se fabrica en Santa Fe con una marca nueva NSG que abastecerá a la provincia del Chaco exclusivamente para poder brindar un producto chaqueño con el goce del descuento del 3% de ingreso bruto y poder transformarlo en un beneficio para el cliente Y en esto que ya es una realidad que se va muy pronto a transformar en una planta fabricadora de alimentos para mascotas ¿Qué inversión ha determinado el grupo Insuga aquí en Puerto Tirol? La inversión total en obra civil, equipamiento, capital de trabajo es de 135 millones de pesos los cuales hay un alto porcentaje que lo estamos consiguiendo a través de créditos de las fiduciarias del norte, del Fogach y directamente de la provincia del Chaco Con ventajas importantes en lo que hace a las tasas de intereses, ¿verdad? Y los plazos seguramente Sí, sí, sobre todo el sistema que tienen aquí en la provincia del Chaco muy bien avalados y muy bien asesorados por las fiduciarias del norte es la emisión de obligaciones negociables que una vez adjudicadas dan una tasa de aproximadamente un 30% que el gobierno del Chaco subsidia la mitad, o sea que queda un crédito al 15% Por eso la visita de parte del Gabinete Nacional, Santiago Cafiero con todo su equipo del área de producción, de transporte estuvieron por aquí en la provincia recorriendo aquí en Resistencia y Puerto Tirol y seguramente es como para reafirmar la confianza que te han brindado y el apoyo que te han brindado Sí, siempre vos nos has hecho otras notas y siempre hemos estado agradecidos a la provincia Lo mismo nos pasa, como vos dijiste, en el grupo Insuga donde tenemos en Aldea Brasilera la planta de jabón y de rendering agradecidos también a la provincia de Entre Ríos, al ministro Bailo y en el Chaco especialmente al ministro Lifton Es una lástima que en la provincia de Antafé no nos ocurra lo mismo donde es muy difícil llegar a las autoridades Yo siempre digo que es necesario para el empresario PYME un funcionario empresario y eso no estaría ocurriendo Claro, porque estamos hablando de una inversión que dijiste 135 millones pero el crédito que te dieron es de apenas 30 millones, ¿verdad? 30 en una primera etapa y estamos por 20 más O sea que el esfuerzo, el gran porcentaje, más del 70% es la inversión que el grupo empresarial, el grupo Insuga ya está definidamente llevando y ejecutando aquí y seguramente tendrás proyectos también en la planta de recreo por eso estás necesitando también la palanca financiera del gobierno de Santa Fe Sí, por supuesto, la planta de recreo está terminando su proyecto de aumentar al doble la capacidad de producción de grasas refinadas y ahora estamos por cambiar el 50% de la maquinaria original de rendering Decimos que estamos donde el trabajo de noticias muchas veces ustedes nos escuchan y con gran satisfacción muy pronto estaremos aquí nuevamente convocados para el corte de cinta de esto que va a ser una realidad Felicitaciones en tu nombre a todo tu equipo de trabajo, Faya, felicitaciones Cómo no, muchas gracias y en el momento de inauguración los vamos a convocar Cómo no, muchas gracias